Ríos, López, Perico, Garnero, Rambert, el Dani, ahí con las hojitas, ¿no? Un suringero, Perico, lo persigue Emerson, Gustavito, el Dani, mira que pare que se mandó, Gustavo López, Garnero, 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 el Dani, Garnia, Usuriaga, ¿qué vas a hacer, Palomo? Garnero que bien la hizo frente a Pingo, y aquí intenta Rambert, independiente, quiere más, ahora con Diego Garnia y ahora con el Palomo. Garnero, 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 hácelo Dani, 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 Dani. Lo hicieron bien la jugada, pero me parece que no fue violento. Está bien, en segundo, Garnero, Perico, Garnero, la hizo muy bien frente a Jamiro, el Matute, Morales, demostró que eso sabe, y mostró que se lo ayude, a ver. Cerrizuela, otra vez, Morales, Garnero, la pared con Morales, López, Parodi, Garnero, ya la piden en el área, lo vio alentar, Garnero, Ayupe, señoras y señores, Ríos, intenta Parodi, Garnero, Morales, 42 minutos, 30 segundos del segundo tiempo. Sigue Matute, el Dani Garnero, con Gustavito López, Morales, viene Gustavo López, ¿qué viene a eso Gustavito López? El otro es San Pablo, que espera a Boca o a River, nuevamente el Matute, por atrás pasaba Parodi, aquí está Parodi, otra vez el Matute Morales, y ahora el Dani Garnero, y ahora Gustavo López, y ahora Caña, y Caña, y Garnero, y Gustavo. Bingo que no alcanzaba, Morales, el Dani Garnero, Gustavo, Parodi está en el área, Caña, no puede poner los sillas, sigue Caña, López, lo está marcando Roger, la v員, no es una super oire, Ale... va... MAR à imáñ, esば en un minado, la vengal, lo está en el espacio, y va... la, es el miez,